muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon zafiro alfa color lock y vamos a seguir el capítulo que toca hoy que por cierto últimamente estoy viendo menos apoyo en esta serie si no os gusta y tal y me lo diciendo y a lo mejor podría meter alguna regla nueva o algo para empezar a hacerla interesante pero lo que menos quiero es que es que os aburráis vale eso es así zapoteo loto bueno vamos a ver surf con estado y con yuri a ver no aguanta pues otro surf antojo bueno me ha reventado ha merecido la pena no me acuerdo a qué nivel evolucionaba tentacul pero creo que era el 30 y algo no estoy seguro pero bueno a ver quedaremos por aquí estamos un poquito más en el capítulo anterior me ayudó mucho megalatías pero no sé yo hoy lo acostumbrado a tener la bici al lado tú que me dices loco sabes cómo usar el modo búsqueda el dexnab por lo visto contar más veces encuentres el mismo poco más se hace nada su capacidad de búsqueda gracias esta opción también dicen que uno es capaz de encontrar un poco raro que conozcan movimientos y habilidades poco comunes me lo vas a decir a mí que he ido con un teilo con estruendo en la aventura bueno ¿quién sabe todo lo que hay que saber? que sí hombre que sí lo que tú digas Joaquín bueno esto yo creo que esto está claro la cara del tentacul cuando termine esta serie va a ser muy curioso porque voy a... de Pokémon habré completado ya bastante cuando termine esta serie va a ser muy curioso porque voy a... de Pokémon habré completado ya bastante o sea, habré hecho el Pokémon amarillo que lo hice... fue de los primeros que hice de Pokémon en mi canal la segunda serie de Pokémon que hice Pokémon Platino Nuzlocke que fue mi primera serie de Pokémon después de esa ¿cuál hice? después de esa hice... Pokémon Iviloc, Oro, Hergold, Iviloc puede ser, sí, ya van tres series recupero... ¡oh! ¡perfecto! ¡oh! ¡y tanto! ¿Psicocambio que hacía? se puede... ah, vale, sí está bien este pulso cura yo creo Vigoroth, sí, nos quedamos bueno, lo que estaba diciendo eh... ya van tres, ¿no? con esa, después del Iviloc creo que fue el... creo que fue el Pokémon Blanco Coinlock luego del Blanco Coinlock creo que fue el Pokémon Esmeralda Web Coinlock puede ser después del Web Coinlock fue el Blanco 2 Coinlock pero ese no le llega a terminar porque me mataron no sé no sé aguante a ver el ataque especial baja ¿otrago aliento? venga, la TES en realidad mola mucho adiós Joaquín, ha sido un placer a ver lo único que pasa... oh, PP Máximos wow y pues... ese objeto es muy tocho, eh vamos a usar un repelente porque ahora mismo no tengo ganas de que me salga un poco más salvajes que creo que compré compré, ¿verdad? ¿no compré repelentes? ah, sí sí, sí que compré y vamos a ir a curarnos porque es importante curarnos en este tramo del juego porque es una ruta bastante larga y tenemos una casa que nos cura entonces, bueno, hay que aprovecharla era esto, ¿no? la que me curaba tengo que tener cuidado con el altaria, eh? a lo mejor con trago aliento le puedo hacer frente el altaria de... de Alana ¿Alana era? o Alana era de otro juego no, creo que era... oye, ¿cuándo se abre el maldito huevo, tío? quiero ver es que esto es otro Pokémon azul entonces... parece que a este huevo le va a costar abrirse ahora podemos ir por aquí y pelear con este vale, ahora teníamos que hacer, si no me equivoco lo de... lo del centro meteorológico o un suelo me da pena porque me recuerda a mi suelo está a nivel 30, eh? no creo que tenga mucho para Blue más, necesito que Blue evolucione ya un Swampert me vendría muy bien para que haga... no me quita mucho yo tengo avalancha tampoco me quita mucho vaya, podría haberlo matado, eh? si me llega a hacer un crítico me podría haber matado, creo, eh? porque ya los críticos no son daño por dos pero algo me dice que me hubiera matado, eh? vale, me ha quitado bastante no tengo ganas de volver otra vez para abajo así que... voy a usar una medicina tío, me pone nervioso la música de la bici mira que en Rubí Zafiro no, eh? pero aquí... o Miedra su Pokémon me va a enseñar el pájaro, a ver a ver, Pedro un Doduo, oh dios hombre, a un Doduo no debería tenerle miedo, no? verdad? está a nivel 30, pero... yo creo que puedo con él sí, de sobra no me dará mucha experiencia pero creo que subiré de nivel sí aquí no había nada? sí, mira, aquí hay un objeto y hay un ninja que se cree que soy tonto elixir hostias, al leer elixir irremediablemente me he acordado de Final Fantasy 7 y de los 99 elixirs que tuve que usar para leer madre mía qué suplicio qué suplicio qué maldito suplicio de verdad, eh? vale aquí tenemos Peña, no? haciendo maldades quiero recordar que la música aquí era otra en rubizacero oh, sí, 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 sí fresco limonada qué demonadas, cuántas limonadas bueno, es un poquito lento, eh? el cómo consigue vamos a pillar 3 o qué coño? 4 5 o qué coño? 5 y aquí me puedo curar, perfecto oh, y lo que es mejor puedo acceder a un PCR vale bueno, tenemos al Carbaña bueno, tenemos al Carbaña Silvina está interesada en la investigación que están realizando aquí por eso nos ha enviado quítate en medio sí? vamos a ver debéis saber que sois unos pringados aquí Megalatios igual no me ayuda tanto, eh? y os ha habido como os habéis dado cuenta que ha habido como un momento en el que ha aparecido la cara de Megllena porque iba a cambiar la cámara y en ese momento le he dado y ha sido como un momento subliminal, a ver creo que esto es lo que más le quitará y además se le bajó la velocidad aunque tampoco es que sea wow, mal ha habido bueno, ya tocó con físico así que no te preocupes nos ha dado bastante, eh? este gol va a dar, a ver, eh? callo confuso, empezamos bien si me sigue jodiendo mucho, cambio a Latias sí, efectivamente, no ha habido, creo, en todo el juego un confuso que me ha llegado a Latias que no lo hayan hecho y que no me haya dañado para los que no sepáis por qué uso a Latias, vale? esta serie consiste en usar Pokémon azules pero Megalatias es azulada, o sea, realmente se puede usarla, vale? hice una encuesta para que, para... si a la gente le parecía bien que la usara y se votó que sí, así que la usé y la estoy usando Blue, imagino que evolucionará al 38 creo, o sea, al 38 o al 36 no sé si tengo algún caramelo raro y si lo tengo, pues... lo uso pues no, no tengo vamos a ponerlo primero vamos a ponerlo primero y lo subimos antes que nada cúrate, niña niña la papelera, como no va a estar vacía hemos venido aquí porque hemos sabido que en este instituto se investiga la relación entre el tiempo y los patabones ancestrales jajaja jajaja ay dios mío como si tuviera algo que ver bueno, un Grimer Terra Temblor, yo creo no creo que lo aguante no, no lo aguanta semejante niñata nos está echafando el plan me acabas de llamar niñata, puto subnormal niñata será tu madre oh ¿por qué? ¿por qué me he saltado a Cinemáticas y aquí no había Cinemáticas? no, no es posible ¿cómo va a ser este mundo que tanto desea Aquiles? basta, devuélveme ahora mismo los resultados de mi importantísima investigación cállate guala, que le ha dado un guantazo ayudante, estás bien muy bien, te los devolveré, ahí los tienes si es cierto lo que cuenta en el despertarte el Pokémon ancestral ancestral traerá terribles catástrofes me temo que los humanos y los Pokémon corren un enorme riesgo vaya guantazo le ha pegado somos el equipo Aqua parecemos allí donde hay algo extraordinario que yo también tengo un Carbaña, eh? cerraré la A a ver si podría haberle hecho golpe roca, pero entonces me dañaría y total, esto lo mato para que... bueno, estaría a subir al 36 antes de... me va a hacer intimidación sí, es cierto pues no sé yo que cunde más entonces, eh? vamos a hacerlo en Terra Temporal no sé si lo mato, eh? hombre, ahora sí lo mato si no me daño yo solo, lo mato lo bueno es que como ya me ha bajado el ataque tío, en serio Blue ¿vas a atacar alguna vez? que te confunda? en serio, ¿alguna vez? es que no ha habido ni una sola? no sé, tío, cara a susto mientras me haga cara a susto, vale, pero... yo que sé, tío es capaz de... de dañarse a sí mismo y hacerse un crit tonto lava de mi... mi Marston no sé yo si voy a llegar, eh? a ser un Swampert a lo mejor me convierto en Swampert peleando con la tía madre mía, tío lo de la confusión de este... de esta serie es... increíble, tío nunca me libro como me confundan ten por seguro que me voy a dañar al menos si soy el... el Marston me gusta esta oficina esta parece que me conocen un Golbat me hará rayo confuso y me pegará a mi mismo a veces vale, haz la avalancha y no falles, por favor no falles colmillo venenoso esto siempre era... no, tenía mucha probabilidad de envenenarlo avalancha bueno, bueno se ha aportado un crítico, un crítico su señor mil ah, tío, te quedas a nada no, 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 ya quiero llevar un Swampert y voy a llevar un Swampert del report seguro oye, ya los Pokémon no se dañan fuera de combate, tío qué puta mierda no tiene sentido o sea, si un Pokémon está envenenado la forma de medir el tiempo que pasaba con el envenenamiento para que se iba muriendo poco a poco era que mientras caminaras, ¿no? igual que con los huevos el mismo sistema realmente mientras camines avanza el tiempo, ¿no? por así decirlo cárgate a este y evoluciona querido amigo Blue y si no, pues te quedarán dos niveles más ahora le bajo la velocidad eso es lo bueno lo que no sé es si con bajarle una vez la velocidad la velocidad ah, ahí está esto es lo que yo quería Ahora le doy al B La verdad es que siempre me ha gustado mucho Swamp Desde que subí el mío a nivel 100 en Pokémon Zafiro Me acuerdo que tuve uno porque Yo de inicial me escogí la primera vez a Trico No fue a Tarchic A pesar de que siempre me escogí a Pokémon ¿Cómo se dice? Pokémon de fuego El primero que me escogí en Zafiro fue Trico Porque Grobile me gustó mucho estéticamente Luego ya una de las veces que reinicié el juego Me cogí a Mudkip Otra vez tú ¿Cómo te lo montas para aparecer siempre en los momentos más inoportunos? No, si al final empezaré a creer que es el destino lo que nos une Es uno de esos días en los que sin saber muy bien por qué me siento depre Lo veo todo negro Oye, se me ocurre algo para distraerme un poco Y si os doy una lección a ti y a tus Pokémon Quizá una amarga derrota estropee vuestra irritable felicidad Y así dejarás de crisparme los nervios Tu pose es un poco rala, chica Silvina Realmente, aunque no os lo parezca No es una amenaza para mí este ser, tío Como podéis ver, aguanto bastante bien Al contrario, ¿qué? Y ahora debería ser más rápido mi Swampert Mola mucho, tío, Swampert A ver si este Swampert no se me muere con mi Toileti Que la última vez en Pokémon de Semeralda Se me murió el Swampert con mi Toileti Bueno ¿Qué coño? Se me murió casi todo el equipo Ah, esto... Vaya, esto me ha agotado Bueno Algo de alivio sí que siento, gracias Para agradecértelo te confesaré algo Cuando el sueño del equipo Aqua... No Cuando el sueño de Aquiles sea la realidad El mundo retomará su estado primitivo Anterior al nacimiento de cualquier rastro de vida Me atirro a imaginármelo ¿Qué harás tú cuando nos sobrevenga este escenario? Yo la verdad todavía no lo tengo claro No sé yo qué de bueno y qué de malo traer a esto consigo Nos vemos Estoy convencida de que nuestros pasos se cruzarán de nuevo Aquiles debe de estar cogiéndose... Dirigiéndose al monte Pirico Debo marcharme Me ha dejado caer ahí como que sepas que estaremos en el monte Pirico Gracias, gracias, nos ha salvado ¿Te encuentras bien? No ha sido nada Lo que se llama una bofetada Porque andará investigando sobre la catástrofe hace miles de años ¿Qué pretenden? En fin, ya lo veremos Antes que nada quisiera darte algo Me estaría confiarte a este Pokémon Aceptalo como nuevo compañero Anda, parece que no puedes llegar a un Espacón contigo Vuelve a verme cuando tengas espacio en tu equipo Es cierto, se me olvidaba decirte Sobre qué versa la investigación tras la que iban a esos canallas Es acerca de dos Pokémon legendarios Con la capacidad de modificar su antojo De los fenómenos climáticos Uno de ellos es Kyogre Se dice que este poderoso Pokémon legendario Exorbió la energía que emana naturaleza Y modificó su aspecto Una vez adquiridas esa nueva forma El clima sufrió terribles alteraciones Se produjo una lluvia incesante Que, según parece, dio origen a los océanos Tal y como nos conocemos Hemos llamado a esta evolución Regresión primigenia Y a Kyogre, al adquirir esta forma Kyogre primigenio Véis que no Tampoco es que la La originalidad no les desbordaba En aquel momento Es un proceso completamente distinto Al de una simple mega evolución Y solo se dan un poco menos ancestrales Como Kyogre Interesante historia, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos seguir trabajando Búscame luego en la planta baja Que me gustaría darte algo A mí tú no me des nada, ¿eh? Bueno, ya, ¿no? Vámonos ¿Qué es lo que me querrá dar? Ahora quiero saber qué es lo que es Voy a curarme primero No me gusta la idea de dormir aquí sin puerta, ¿eh? A mí eso de dormir sin puerta No me... No me inspira confianza A ver El VGT ¿Qué querías darme? Oh, ahí estás Pues, ¿sabes qué? Toma esto Casco dentado ¿En serio? Sí, sí Sé cómo va Hostias Eso puede ser muy OP, ¿eh? ¿Y este niño? Un casco dentado ¿Y tú? ¿Tú qué me dices? Pringado Bueno, pues el casco dentado Eso lo vamos a poner a alguien ¿De a quién? Esa es la fantástica pregunta ¿A quién? No se lo pretendía dar a él Se lo ha dado sin querer, ¿eh? Se lo ha dado a la suamper Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio Gente, si es así, dadle un me gusta Y compartidlo Y nada, nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Zafiro Alpha Color Lock Un saludo y hasta la próxima